El esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo son los valores que se fomentan en las 23 escuelas de fútbol de la provincia que intervienen en la Copa Diputación. Una competición que se clausuró en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz de El Rosal con más de 1.200 jóvenes deportistas, demostrando sus habilidades sobre los terrenos de juego en un ambiente festivo y familiar. Yo he estado en cosas de este tipo y 400 personas, 300, 500 como mucho, pero mil y pico de personas, la verdad es que es un éxito fenomenal de la organización. Yo creo que es para estar satisfecho desde luego porque esto es lo que significa fomentar valores, fomentar trabajo, fomentar también compañerismo y eso es lo que hoy hace falta en la sociedad. En la Copa Diputación que comenzó el pasado otoño no hay clasificaciones, pero el esfuerzo, la solidaridad y el sacrificio tienen su premio final para todos.